Me gusta y porque me he sentido la necesidad de sentirme útil y hacerle ver a la gente que estoy trabajando ahí, no solamente para hablar de ese tema, sino de todos los temas que me pongan. Y ahora os vais a esperar porque me está llamando mi madre. Mira, y mientras que hablas tú con tu madre... Mamá, ¿cómo estás, cariño mío? Muchas gracias, Alcolua, por regalar 10 membresías. Y te mandamos un beso muy fuerte desde aquí, que sabemos que lo has pasado en una mala época y te mandamos un beso los dos desde aquí. Espera un momento, ahora hablamos de eso, Juan. Mami. Sí. Esto solo nos pasa a los boomers. Vale, sí es que te he llamado antes, pero bueno, no pasa nada. Era para decirte que iba a hacer un directo esta noche y que no me llamara. Pero como no me has cogido el teléfono... Ah, que tú has visto que te ha salido en el teléfono la alarma de que en 20 minutos yo hacía un directo, ¿no? Anda. Si es que tu madre está puesta en YouTube. Que la gente está loca de contenta porque yo hago un directo, está diciendo mi madre. ¿Han visto? Vale, mami. Pues nada, que yo le doy las gracias. O sea, que tú quieres que yo le mande los besos a la gente que nos está viendo, ¿no? Pon el altavoz. Bueno, pues entonces espérate un momento. Yo te voy a poner manos libres para que la gente te escuche de darle las gracias. Claro. ¿Vale? Espérate un momento. Mamá, hay 11.000 personas viéndonos ahora mismo, ¿vale? Espérate. Espérate un momentillo. Espérate un momentito. A ver, mamá. Dime. Ahora ya puedes decirme lo que tú querías que yo le dijera a la gente. ¿Se lo puedes decir tú? Nada. Que le doy las gracias a todo el mundo. A todo el mundo, porque te miren bien y te traten bien. Que solamente pido al Señor que tú salga limpio y tú salga bien. Nada más. Suerte para todo el mundo que te quiere y que lo quiere. Dale mucho peso a mi abogado. Vale, se lo doy de tu parte a Iván. Ok. Adiós, cariño mío. Que Dios bendiga a todos. Ay, qué grande eres. Te quiero, guapa. Buenas noches. Descansa. Mañana te llamo porque terminaré tarde. Te quiero. Te quiero, guapa. Ya está. Ella ni me cuelga ni nada. Ella sigue con la llamada y tengo que colgarle yo, Juan. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, es que me puedo pegar media hora aquí así. ¿Y aló? Claro. Me puedo pegar media hora así que ella no cuelga nunca. Ay, Dios. 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 Ay, Dios.